Un deslizamiento de gran magnitud ocurrido la mañana de este lunes 17 de junio en la avenida José Peralta, sector Puente de Rumiurco, ocasionó que parte de la mesa de la vía se viniera abajo e hiciera colapsar unos 20 metros de la red de conducción que abastece de agua potable al tanque de distribución y a su vez a 100 usuarios, correspondiente a los sectores de la Merced, San Rafael y Pampa 20.000 y abajo. En el punto del corte de la Panamericana sufrió un deslizamiento de tierra que afectó a la mesa. Este deslizamiento produjo que la red de conducción que va hacia el tanque de Rumiurco se rompiera en una distancia de 20 metros. Nuestras tuberías son de acero laminado, estas se desprendieron, se rompieron y se dejó sin el abastecimiento de agua potable a estos sectores. El daño está previsto para ser solucionado en unos 10 días, pero hasta ese momento hemos coordinado con los ingenieros técnicos Lauro Mata para poder abastecer del servicio y no dejarle sin servicio a estos sectores de la Merced, San Rafael y Pampa 20.000 y abajo. Para evitar el desabastecimiento total del líquido en los sectores antes mencionados, se transporta agua potable a través de vehículos tipo cisterna hasta el tanque de distribución ubicado en el sector La Dolorosa de Rumiurco, que tiene una capacidad de mil metros cúbicos y de esta manera alimentar a las redes que suministra de agua en las tres zonas afectadas. Nosotros vamos a darles durante todo el día abastecer este tanque, de tal manera que la red de distribución del tanque hacia los sectores no se vean afectados. Trataremos en la mayor parte de horas del día de dar solución al agua potable. Se suspenderá a lo mejor o se racionalizará el agua en unas pocas horas del día, de tal manera que no van a sufrir mucho de la afección del líquido vital. Yo sé que lo importante que es el líquido en nuestras partes, pero al mismo tiempo, por la importancia que tiene el líquido vital, quisiera, por medio de sus prestigiosos medios de comunicación, hacer un llamado a los habitantes de estos tres sectores para que tratemos de optimizar, en lo que más que podamos, el agua de tal manera que no se sienta desabastecido. Nosotros vamos a cumplir con ellos, haciendo que el tanquero, por lo menos, diez viajes de cada tanquero, porque un tanquero es de la empresa, el otro tanquero es dado por la compañía de seguros. Todas nuestras redes están aseguradas y uno de los compromisos de estos asegurados es dotarnos de un tanquero para abastecer de agua, de tal manera que con dos tanqueros que vamos a atender al día, nosotros hemos calculado que vamos a abastecerles con 200 metros cúbicos de agua al día, con 200 metros cúbicos, nosotros estamos solucionando en gran parte el problema del desabastecimiento. Lauro Matacalle, director técnico del EMAPAL, explicó que la tubería de 200 metros de diámetro de acero laminado será restituida en los próximos días, luego de que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas estabilice la zona afectada. El departamento técnico, conjuntamente con los técnicos de acá, de la EMAPAL-EP, hemos coordinado este tipo de accionar, en la cual está ya solicitado la adquisición de este tipo de tubo, incluidos los empaques, para en los próximos días, una vez que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ya vaya con un avance, hablemos de un 70% en ejecución de los gaviones, que se realiza en forma cónica por niveles, con el apoyo de la ilustre municipalidad, que nos está suministrando lo que es el material de relleno, nosotros procedemos a realizar el tendido sobre ese relleno, para ya acoplar y abastecerle al tanque ubicado en el sector de Río Miurco. Sobre ese relleno que les indicaba, nosotros volveremos a rellenarle un poco más, para que después el Ministerio de Obras Públicas continúe con su trabajo normal, una rodillada de la parte superior y después la carpeta asfáltica que ellos dejarán habilitado, con sus respectivos guardadías que estaban anteriormente allí. Cuadrillas de trabajadores vienen laborando intensamente, de manera conjunta, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para remover el material y construir un muro de gaviones, de aproximadamente 20 metros de largo, 6 metros de ancho y 7 metros de alto. Para el noticiero Contacto, informó Olga Calle.